¿Cuál es la oportunidad de jugar un evento oficial en casa? ¿Qué es lo que tiene que hacer la selección mexicana para tener un buen fin de semana? ¿Para llevarse la victoria que supongo es el objeto? Claro, por supuesto, realmente reafirmar lo que hicimos en Europa, tuvimos una gira ya en la fase preliminar, creo que fue muy provechosa para nosotros. Nosotros debemos de jugar bien, seguir con los conceptos que nos hicieron ganar los partidos por allá y aplicarlos aquí en casa. Seguro que el hecho de estar como local sea un factor adicional para nosotros que nos pueda dar ese plus para lograr un buen resultado. Ahora eres un jugador maduro, pero justamente en esta etapa de madurez estás teniendo la mejor parte a lo mejor de tu carrera. Sí, afortunadamente ha sido muchos años de estar trabajando, de estar ahí en el cañón y bueno, es el resultado de todos esos años de trabajo. No es fácil tener buenos resultados en un representativo colectivo, entonces hay que cuidar muy bien los procesos de todos los jugadores y bueno, afortunadamente han venido buenos resultados en los últimos años y bueno, esperemos que sigan habiendo en el futuro. ¿El equipo tiene para seguir subiendo los grupos? Supongo que es complicada la liga. Muy difícil, muy dura, una exigencia muy importante por todo lo que esta liga representa, pero bueno, finalmente ese es el reto que nos mantiene día con día preparándonos para poder dar ese resultado que nos catapulte al grupo 2. Oye Jorge, pues invitar a la gente también a que esté presente este fin de semana en el evento apoyando a la selección. Sí, claro que sí, la verdad es que siempre han estado al pie del cañón con nosotros, ha sido una afición de México, la lonesa siempre ha sido un factor muy importante para nosotros, así que bueno, esperemos juntar con su apoyo, su presencia este fin de semana y que bueno, que les gusten de un buen espectáculo con los juegos de gran calidad que va a haber en el domo de la feria. Gracias.